Buenos días, pues estamos muy contentos Ya que en este programa de oficios y profesiones en DGES TV, TV Aprendiendo Creo que será con muchas sorpresas, será muy divertido Si aquí en el foro los chicos ya están entusiasmados, animados Estoy segura que los chicos de escuelas secundarias técnicas que nos están viendo Los profesores también, ¿por qué no? También las maestras Estoy segura que habrá maestras que les guste mucho la lucha libre Pues el día de hoy tocó el turno a un luchador Y no me refiero a un luchador por la vida, bueno también, seguramente también lucha por la vida Pero un luchador profesional y tenemos aquí con nosotros al MIMO Buenos días y bienvenido Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el público que nos está saludando A los alumnos, maestras, maestros, un saludo a todos ustedes y gracias por la invitación Y aquí estamos para contestar todas sus preguntas Esperemos que ahorita ya en el chat empiecen a mandar sus comentarios Tenemos mucho que platicar con él, pero a lo mejor ustedes algo en específico Tienen ganas de saber o de conocer de el MIMO Quisiera empezar con esta pregunta, ¿cuál fue su primer recuerdo Cuando usted tuvo un contacto con la lucha libre? Fíjate que tuve, o tengo recuerdos muy buenos Porque mi abuelito, que en paz descanse, él fue luchador profesional En los años 50's Donde luchó al lado de gladiadores como el Cabernario Galindo Fernando Oces Bobby Bonales Blue Demon Frankenstein, luchadores de toda esa categoría Entonces cuando yo estaba más chico Mi abuelo me llevaba a los gimnasios Para conocer a los luchadores Para ver cómo entrenaban Entonces para mí fue algo mágico Y único, porque yo tuve la primicia de conocer al santo sin máscara Cuando yo lo veía en películas, contra las momias y los vampiros Y decir, híjole Cuando me dijo mi abuelito, mira, híjole, es el santo No hombre Y después más adelante sí me percaté Que realmente era el santo que había conocido sin máscara Pero ahí fue mi primer contacto con la lucha libre ¿Desde cuándo decidiste, cuándo cruzó por tu vida La idea de dedicarte a la lucha, pero ya profesionalmente? Mira, a pesar de que siempre he tenido contacto con la lucha libre Desde chiquito Realmente yo no tenía un interés por ser un luchador profesional Realmente no tenía ese interés Sino que simplemente por mi carrera Empecé a hacer películas Donde eran de vaqueritos Y narcotraficantes Y balazos Y peleas Y bandas Entonces yo no sabía caer No sabía registrar No sabía dar un golpe tal vez Entonces me enfoqué en la lucha libre Fui a buscar un gimnasio Para aprender todas esas técnicas Y yo nada más quería entrar Pero para aprender a registrar Tomar una cierta técnica Pero ya cuando me di cuenta Ya había tomado camino Y fue cuando me invitaron a hacer mi examen Ante la Comisión de Voz y Lucha De aquí de México Para sacar mi licencia como luchador profesional Y dije, pues bueno Sacamos la licencia Y hasta hoy día pues sigo luchando ¿Por qué decidiste llamarte El Mimo? ¿De dónde surge esta idea? El Mimo surge El Mimo surge por idea y concepto De luchadores que fueron mis maestros Y que hoy día todavía sigo estudiando con ellos Tomando práctica Fue idea de Supermuñeco y Superpinoche Que son del concepto, el trío fantasía Que son luchadores mundialmente conocidos Ellos fueron luchadores que a mí me dieron Todas las técnicas La Escuela de la Lucha Libre Entonces en base a mi trabajo Vaya que soy actor profesional Pues me dijeron Oye, ¿por qué no te pones El Mimo? Eres actor Arriba de la lucha es expresión Pues puedes manejar el nombre del Mimo Y dije, ah, pues no estaría mal Entonces me dijeron Tú que también estudias diseño Pues hazte un diseño A ver, créate algo Entonces fue como empecé a crear ese personaje Gracias al Maestro Supermuñeco Y al Maestro Superpinoche ¿Tú estudiaste diseño gráfico entonces? Sí, diseño gráfico y dibujo publicitario Y empiezas tú a hacer tus bocetos de tu máscara Y surgen dos ideas La que traes puesta Y esta Sí, en sí, bueno, es el mismo concepto Nada más cambiando un poco los colores Pero anteriormente manejé otros cuatro conceptos distintos Entonces ya hasta que de repente Hice un concurso por medio de una revista de lucha libre ¿En serio? Sí, para ver que el público que escogiera qué La votación ¿Cuál era la máscara ganadora? Exactamente Que más la gente le gustaba Y esta fue la que la gente escogió Esta fue la que escogió la gente Y dije, pues bueno, nos quedamos con esta Y es que realmente lo que tomé yo de diseño gráfico Y dibujo publicitario fue un plus Porque yo quería seguir estudiando actuación Y mi papá me dijo ¿Te estudias otra cosa? No, nada más eso No te va a dejar mucho Entonces Bueno, está bien Bueno, un hijo obediente Un hijo obediente En la actualidad no he ejercido la carrera de dibujo Nada más lo hago por hobby de repente Y estoy haciendo algunos trabajos Para algunos compañeros de diseño también Muy bien Bueno, pues nos podrías explicar En qué consiste tus máscaras Bien, mira Si notamos aquí los colores de la máscara Son blanco y negro Que son los colores que normalmente maneja el mimo ¿Qué representa blanco y negro para el mimo? El negro la tristeza El blanco la alegría La luz Y acompañado de los colores de esta máscara Tenemos a la tragedia, la comedia Que normalmente la conocemos en el teatro Como la tragicomedia Y que arriba del cuadrilátero Pues también se representa todo eso Porque la felicidad Los aplausos del luchador Yo como luchador Y la tristeza de a veces de perder O el sufrimiento que a veces me hace pasar El compañero luchador, mi rival Y las estrellitas Si le damos Sí De los ojos De los ojos Bueno, esto fue más que nada Para mí Las estrellas son Algo fenomenal Algo maravilloso Son algo inalcanzables Que a veces son como los sueños Que a veces son imposibles de alcanzar Pero Cuando tú Tú quieres llegar Con tu imaginación Puedes llegar hasta donde tu mente Jamás Pueda imaginar también Entonces para mí Estas estrellas Para mí son lo máximo Son Es como llegar a ser ya lo más grande ¿Sí? Y siento que Que el mimo y yo Brillamos así Como una estrella Entonces Aparte que también fue Una idea adoptada Que me pasó El señor supermuñeco Porque la idea De las estrellitas En la máscara Y la idea original Del supermuñeco Y aparte que Él me autorizó A poner las estrellitas En la máscara Muy bien Bueno, pues este es Este es el modelo Ya lo vimos un poquito de cerca Y ya empezaron a llegar Los mensajitos ¿Cómo ves? Es sacramentado Pues tienes bastantes Bastantes escuelas Que están conectadas Y muy interesadas Las 7, la 32, la 58, 42, 50, 103, 17, 25, 34, 42, 43, 51, 56, 104, 100, 115, 29, 119, digo 109, perdón, 115, 78, entre muchas más Fuera del aire antes de entrar Me mencionabas que habías estudiado tú también en una escuela secundaria técnica Sí, yo estudié la secundaria técnica Para ser precisos en la secundaria técnica Número 47 Y la siguiente es la Moisés Sainz Garza Que está cerca del metro Potrero Y cerca de ahí también está la escuela secundaria técnica Número 35 Es así que Si están conectados chavos Les mando un saludo De verdad Un saludo muy fuerte desde aquí Y este Porque ya extraño mucho Mi secundaria técnica 47 Quisiera ir a visitarla La verdad Seguramente Si va Si vas Te hablo de tú y de usted Seguramente si vas Estarían muy contentos y muy orgullosos De que fueras y compartieras con ellos A lo mejor ahí alguna anécdota De la En tu etapa de secundaria De adolescente Ah, estaría excelente Estaría muy bien La mejor etapa de mi vida La técnica 50 dice ¿Por qué la máscara? Me imagino que se refieren ¿Por qué los luchadores? ¿Por qué varios luchadores usan una máscara? Pues mira Todo este concepto surgió En los años 50 Este Con un luchador Que se llama La maravilla enmascarada Este Este misticismo Surgió de este personaje Más que nada Para crear esa Esa fantasía ¿No? Ese Vuelvo a repetir Obismo Ese misticismo Con el personaje ¿No? Donde El luchador se debería de manejar Como un superhéroe ¿Sí? Y por fuera Pues no Entonces ¿Para qué? Para que afuera de la calle No te reconocieran No te ubicaran Según todo este rollo Entonces cuando surgió este concepto De la máscara Pues realmente Utilizar máscara Antes era muy complicado Porque la máscara No era de tela No era de licra Era de puro cuero O sea Estaba grueso Imagínate Luchar con una máscara de cuero Se te complicaba un poquito Luchar Sí, se complicaba Un poco Inclusive Ya más o menos Actualizó un poquito Su máscara Fue El santo Que la tela Luchaba como Rudy Guzmán Entonces Black Guzmán Perdón El fue que actualizó la máscara Con una tela Un poco más No tan delgada Pero La tela era algo gruesa Acompañada con cuero Entonces Eso fue lo que Ayudó que se fueran A hacer las máscaras Surgieron otros personajes Y vaya Ahí surgió el santo Que hizo varias películas ¿No? Que siendo ahora Que el santo Es un héroe real En Francia ¿No? Y que se aparecen En las películas Ya culturales Y todo esto Inclusive ahorita Ya es una moda También ¿No? Podemos ver Verlas en estampas Pegadas en los carros En playeras Es como un ídolo Ya muy Muy mexicano Y es un Podría ser también Un ícono Un símbolo ¿No? Claro Y para cerrar Con esta pregunta Yo utilizo la máscara Para mantener Ese misticismo Esa magia Dentro de la lucha libre Donde yo estoy representando Ese es un personaje Que yo estoy representando Arriba de un cuadrilátero Pero que tiene que ver Mucho también conmigo Digamos que es un yo interno Que a veces No podemos sacar Y que poco tenemos La fortuna De poder sacar Ese yo A través de esta De esta máscara Sí ¿Qué tanto cambias Tú como ser humano Cuando te pones La máscara Y cuando no tienes La máscara Igual que cuando te subes Al ring Que cuando estás Caminando por la calle Como cualquier otra persona Que tiene que ir a No sé A recoger a su hijo A la escuela Por ejemplo ¿No? Sí Este Sí hay un gran cambio Hay un gran cambio Porque A lo mejor No sé si está bien O está mal ¿No? Que lo diga Y lo más seguro Es que algunos compañeros Luchadores Me estén viendo También a través De este medio Porque hay muchos Maestros de secundaria Técnicas Que son luchadores Profesionales O tienen un luchador Por dentro Exactamente Pero no creo Que les hagan llaves A sus alumnos No, no creo Pero sí de repente Es una que otra Borracarrana Yo creo que sí Porque se parten bien Pero este A veces cuando Tenemos problemas En casa Complicaciones Depresiones Este Cuando uno Se pone la máscara Es algo tan Tan mágico Que hace que se te olvide Todo eso Ya soy otro ¿Sí? Tal vez porque este personaje No No esté pasando Por esa situación Y es tan mío Que ese Con el cual me apoyo Para que me diga No, espérate Que voy a estar en ti Para que salgas adelante Yo lo veo así De esa manera Pero cuando me quito La máscara Y llego a casa De ustedes Se rompe esa magia Y vuelvo a ser El mismo de antes Sin máscara O sea Es algo extraño Pero es muy bonito Es un contraste Inclusive Con esto Que tú Explicas Que no nada más Es utilizado En teatro Sino que también En realidad Esto es lo que también Puedes reflejar En algún momento Exactamente Estás contento Te la pones Estás feliz Estás contento Sabes lo que estás haciendo En el ring Pero a lo mejor Te la quitas Y tienes problemas Como cualquier otro ser humano Sí Y es que es padrísimo Porque Arriba de cuadrilatero Pues eres el personaje Subes Luchas Y te entregas Y estás con el público Y son Disculpen la expresión Son mentadas Y son los chiflidos Y son las porras Y todo Y te avientan esto Y te avientan el otro Y la adrenalina Y te metes Es una pasión inmensa Sí Pero ya terminando Ya Ya eres una persona Igual que La de que el público Ya Ya no eres A lo mejor A mí me ha tocado Que conozco mucha gente Del público Que Que me conocen Nada más con máscara Y me ven Y Oye mimo Te traje esto Y te llevan La torta El refresco O el presente El autógrafo Quieren el autógrafo Y ya te conocen Inclusive Oye te invito a mi casa Que vayas a una fiesta Ah con gusto Pero yo no voy destapado No Yo voy tapado Pero me ha pasado Que cuando los veo en la calle Y yo sin máscara No lo puedo ver No saben quién soy Sí no saben quién soy Entonces Es padre mantener esa identidad No para que siga Manteniéndose esa magia Y que digan algún día Yo conocí a ese personaje Pero jamás lo conocí Sin máscara Jamás lo conocí sin máscara Yo creo que mantener eso es Es una magia Es una magia Es una magia Y créanme que es real O sea es cierto eso Sí De que Que las personas Están ahí Te conocen Y tú No le puedo hablar No le puedo decir Que soy No 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 La identidad La identidad La escuela La 115 dice Saludos al mimo Saludos igual chavos La 7 Un abrazo De la técnica Número 7 Yo le mando un abrazo A todos ustedes Así de grande De la técnica 78 Yo tengo un amigo luchador Y ama su carrera Si la decís luchador No dudo que la ame Digo desgraciadamente Hay luchadores Seudo luchadores Que realmente dicen Amar la lucha libre Y nada más lo utilizan Para ponerse una mascarita Verse bien según ellos Y ya Pero para todos Aquellos amantes De la lucha libre Los que realmente la aman Muchas felicitaciones Y un gran abrazote también De la técnica 75 ¿Qué tan rentable Puede ser Ser un luchador profesional? Puede ser tan rentable Dependiendo de la calidad De tu trabajo Arriba del cuadrilátero Si tu trabajo Y tu desempeño Arriba Del ring Es muy bueno En base a todos los conocimientos Y la disciplina Que llevas Dentro de la preparación Es muy buena Créeme que eres rentable En cualquier parte Y te llevan A todos lados Si yo por ejemplo Dentro de poco Me voy a ir a Bolivia A Panamá Me voy a ir a luchar allá Voy a ir a una gira Y regreso Entonces Igual ando luchando allá Ando luchando por acá Y este Pero hay luchadores Que de plano no Que ni lo son La verdad es que Una pregunta Muy muy importante ¿Qué sientes Cuando la gente Te admira? Sobre todo Los niños Cuando te ven ahí En el ring Tan inalcanzable Gracias Perdón Perdón señores Casi me pegan Vamos a empezar Con la violencia Mimo Me tienes que defender Hay violencia Bueno Mientras Más o menos Te pongo ahí Otras preguntas De la 104 No pero es para ti Es para mí Gracias De la 104 Llevan una dieta Llevan una dieta balanceada O pueden comer de todo Si podemos pecar Un poquito Si Si podemos pecar Claro que si Una buena torta Un tamalito Algo así El luchador Tiene que llevar Una alimentación Si muy Muy este No rigurosa De comer verduritas Y comer esto No al contrario Tu dieta debe ser De atún Pastas Leche de soya Comer mucho Carbohidrato Y proteínas Por el desgaste Que tienes Dentro de los entrenamientos Y de la lucha De un evento De lucha libre Entonces Si te puedes comer Tu torta Puedes comerte una pizza Inclusive Déjenme decirles Acá un secreto Entre nos Muchos de los luchadores Desgraciadamente Yo no he podido Porque mi metabolismo Es bastante Lento y medio raro Pero este Hay compañeros luchadores Que comen pizza Después de levantar pesas Pizza ¿En serio? Y con eso No hombre Se inflan Se inflan Yo Órale Y yo Sí porque yo no tengo Un cuerpazo Que digas Guau Porque mi metabolismo Así es mi fisonomía No puedo subir de peso Pero vaya a ser Tengo cierta figura Y me ayuda Hasta arriba del ring No ya Espérese Ahorita nos Presumes tu físico No olvídalo No 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 Van a salir corriendo De aquí No Pero este Sí La dieta Sí debe ser Muy este Sí es obligatoria Pero bueno Igual los fines de semana Sí es válida La torta Si es válida La pizza Los tacos Digo Hay unos que sí se exceden No quiero decir Nombres para luchadores Que bueno Que sí se pasan Sí se pasan No el refresco Y las garnachas Las garnachas No hay una cervecita De vez en cuando Pues tampoco no cae nada mal Bueno yo soy amante Del vino tinto Entonces no tengo Muchos problemas De la técnica 51 Identidad secreta Saludos del tercero B Guau De la técnica 44 A mí me parece Un deporte Muy interesante Técnica 48 Un saludo Un saludo muy fuerte Tototototote Del mimo De parte del primero D Técnica 75 Si nosotros fuéramos Tus hijos ¿Nos recomendarías Ser luchador? No Qué fuerte Pregunta No Sí ¿No? Tengo la fortuna De tener un hijo De 13 años Segundo de secundaria Maravilloso el escuincle Soy papá soltero Desde que nació mi hijo Y este Y él empezó Igual desde los 5 años A Interesarse A interesarse Con esto de la lucha libre Y empezó A ir al ring ¿Quieres subirte hijo? Pues sube Y ahorita tiene una Una gran escuela luchística En base a la lucha olímpica Que es la lucha más fuerte Que hay en el mundo Y este Pero francamente Para ser sincero No me gustaría Que fuera luchador No me gustaría Porque Se sufre mucho Se sufre Y Y padeces Y sufres muchas lesiones Entonces En lo personal Me gustaría Pero si mi hijo Quiere seguir adelante Y quiere seguir El El concepto Mimo Junior Pues adelante Lo voy a apoyar Para que salga avante Con esa carrera luchística Pero primero Que realice una carrera Antes de Ser luchador Porque ya La lucha libre Ya no deja mucho Igual como te dijo Tu papá Si estudias otra cosa Pues adelante Que también Tenga este Este deporte Exacto Técnica 51 ¿Cuántas horas Entrenas? ¿Cuántas horas Entreno? Pues normalmente Cada cuando también ¿No? Porque ¿O es diario? ¿Debe de ser diario? No, no necesariamente Tiene que ser diario Muchos dicen No, yo entreno diario Siete, ocho horas al día No es cierto No es cierto señores No son mentirasos Perdón La lucha libre es así señores Para ir a entrenar Con que vayan ustedes Un lunes, miércoles y viernes Entrenando de dos a tres horas Es más que suficiente Porque aparte Luchamos los fines de semana Y las luchas que tenemos Entre semana Pues con eso ¿Qué más quieres? Porque Haz de cuenta Si vamos a luchar Por ejemplo Hoy miércoles Vamos a luchar Ok, luchamos Bonito Bien a todo dar Y en la tarde Tienes que ir a entrenar Entonces ya luchaste Tienes que ir a entrenar Todavía Es un desgaste impresionante Por eso tienes que llevar Por eso tienes que llevar Esa dieta Esos complementos Vitaminarte bien Para estar completo Y entero Así como ya te preguntamos ¿Qué significa para ti La máscara? Y traer la máscara Inclusive Saber La reacción Y la admiración Que tienes del público ¿Qué significado Tiene el ring? Porque supongo Que es diferente ¿Qué significa para ti? Estar Ahí ya Todo personificado Arriba de un ring En el momento De que ya está Toda la gente preparada Están Los demás luchadores Con los que vas a luchar ¿Qué pasa en ese momento En ti? Híjole Es una transformación Sacas Escuché muy vulgar esto Pero Sacas como Sacas el animal Que llevas dentro Sacas ese potencial Y esa energía Que cuando Mencionan tu nombre Y te paras En una esquina Y levanta los brazos Y Y la gente Es una energía Que tú canalizas O sea La adoptas Que a la hora de luchar La proyectas también Y que se mantiene Es una energía Que se mantiene Encerrada En ese cuadro En ese rumbo de batalla Y que al momento De expulsarlo Lo proyectas Hacia el público Y es recíproco Entonces Es maravilloso Es este Es mi escenario Mi lugar de trabajo Tenemos más mensajes La técnica 61 Saludos Desde Desde Cuauhtepic 69 Mientras la lucha Corresponda A los ideales olímpicos Es una actividad Digna de admiración Claro Inclusive Fíjate que Para ser luchador profesional Tienes que tener Escuela de lucha olímpica Si no tiene las bases De la lucha olímpica Francamente No sirve para este deporte Aparte de la lucha olímpica Que es la más dura Dentro de este deporte Se maneja también La lucha Greco-romana La lucha intercolegial Pero ya la intercolegial Ya en la actualidad Ya casi no se maneja mucho Más la greco-romana Y la olímpica Pero la olímpica Es base Eso que ni qué Y el que no tenga Lucha olímpica No es luchador profesional Señores Hay mucho cuidado Hay que hacerles el examen Sí Alguna anécdota Que puedas compartir Con nosotros No sé Ya sea triste Alegre Que haya marcado tu vida Pues este Han sido varias Han sido varias Las experiencias Son 13 años Ya dentro de este deporte De la lucha libre Dentro del arte del coach Y este Y una de tantas experiencias Que puedo compartir Que realmente fue muy fuerte Para mí Fue cuando Un niño con cáncer Tenía muchos deseos De conocerme Y fui a verlo Fui a verlo Y Y me 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 tomó De la cara De la máscara Pues me apapachó Así los cachetes Vaya O sea Lloraba Porque decía Mimo yo ya quería conocerte Tenía mucho Quería verte Desde cuándo Yo nada más te veía Por internet Por Entonces me Me agarraba Mi máscara Así Mi cara Y este Como algo inalcanzable ¿No? Sí O sea como que Jamás pensé conocerse Me dijo Nunca pensé conocerte Dice Pero te tengo aquí Era un niño Que tenía aproximadamente 12 años Llevaba una máscara Y me Quité la que tenía puesta Me puse la otra Procuro llevar siempre Dos o tres máscaras A donde voy Y le di la que tenía puesta Lo tómate La regalo No pues El niño estaba vuelto Loco Y yo pues lleno de Alegría y satisfacción ¿No? Por poder Darle la alegría A un niño Y a la semana Este A la semana murió Falleció Pero aquí el asunto O la cuestión es que El niño nunca soltó La máscara O sea a partir De que se la diste Hasta que se fue Falleció Y el niño tenía La máscara en la mano Y así lo dejaron Porque la mano No la podían soltar O sea no podían Mover la mano Moverle los dedos Para quitarle la máscara Y así se fue Fue la mejor experiencia Qué fuerte Pero creo que le diste El mejor de los regalos ¿No? El mejor de los regalos Y por supuesto Que se llevó la máscara A donde quiera Que está seguramente ahí Aparte de que te cuida Él se llevó su máscara ¿No? Eso Creo que se me está cuidando Desde arriba también Qué bueno Y qué importante ¿En qué lugares O en qué arenas En qué estados De la República Te has presentado? Pues casi toda La República Mexicana Me he presentado Bendito Dios En Chihuahua En Sonora Tijuana Baja California Michoacán Monterrey Que es uno de los lugares Más importantes De la lucha libre También Pues ha sido también Lo que ha sido Veracruz A Cancún Chiapas Oaxaca Bueno Acá es toda La República Puebla Acá es toda La República Mexicana He ido a luchar Y a toda la gente De provincia Allá en Oaxaca No sé si Estén viendo por allá Pero bueno Si hay gente de Oaxaca Un saludo también A todos ellos Porque son gente Que me ha tratado Muy lindo La verdad Saludos Saludos para el incomparable Mimo Excelente luchador Y actor Y desde luego Amigo De parte del profesor César Augusto Flores De fomento a la lectura Te lo agradezco a mí Fue el que Nos aventó las aguas Exactamente Muchas gracias Casi me descuentas César ¿Qué te pasa hermano? Y a mí Lo más grave A mí Me tienes que defender Sí pero déjame decirte Algo de César Él no se me va a ver vivo Yo a César Rápido les digo A César yo lo conocí En una película Hace aproximadamente 15 años Híjole Creo que te han balconeado Hace 15 años No les quiero contar Era un niño Era un niño Sí claro Todavía estaba la piña No tenía bigote Nada Sí Pero nos conocimos Ahí en esa película ¿Puedo decir el nombre De la película? Claro que sí Se llama Pepito zona de alto riesgo Este Donde Trabajó Jorge Ortín El hijo de Paul Ortín Entre otros actores Que no recuerdo No me viene a la mente Con todo respeto Pero no me acuerdo Y ahí trabajamos Ahí nos conocimos Y ahí nos hicimos amigos Y nos volvimos a ver Hasta el desfile De los Alebrijes En el 2010 Aquí en el Centro Histórico Y ahí fue donde volvimos A volver a tener contacto Y no cambia ¿Qué te haces mano? Tienes pacto con el diablo ¿Verdad? Pero muchas gracias Porque gracias a él También estoy aquí Con ustedes amigos Así es ¿Cómo definiría La violencia Y el bullying? Porque muchas personas Confunden Que las luchas Pueden ser Son 100% violentas Y a lo mejor Afectan A la adolescente Entonces ¿Cómo podrías tú A lo mejor Defender el término Violencia? Es una pregunta Muy importante Déjame decirte Bastante interesante La violencia Arriba del cuadrilátero Yo no puedo manejarlo así Como violencia Arriba de un ring Hay que tomar en cuenta Que arriba de un cuadrilátero Se representa el bien Y el mal Sí Donde los rudos Representan El lado oscuro El lado malo El lado de las artimañas Donde no tienen una cierta técnica Para poder Para poder enfrentar al rival Que tiene la técnica suficiente Como son los técnicos Pero recuerden Nada más son Son representaciones Y para tener Esas técnicas Arriba de un cuadrilátero De llaveo contra llaveo Hay que llevar una preparación Constante No de tres años Ni de cuatro Es una preparación Que no termina Es constante Donde se crea una disciplina Igual que el karate Igual que el iqido Igual que todas Esas disciplinas También es la lucha libre Y les puedo asegurar Que la lucha libre Si menospreciera A los demás Escuelas de De deporte de contacto La lucha libre Es una de las escuelas Más exigentes Dentro del deporte de contacto En cuestión disciplina Bendito Dios Yo puedo decir Que soy un hombre Muy disciplinado Tengo la educación Y solamente La lucha libre La puedo manejar Arriba de un cuadrilátero Abajo no Y lo único que les puedo decir Es chavos No manejen la violencia El bullying es malísimo Porque hace Hace que se depriman Los demás Los chavos Que son agredidos Por Por esto Del bullying Pero una cosa Muy importante Está bien Que es lo que yo Lo veo así De esta manera Los chavos Que lo aplican Eso del bullying Discúlpenme Pero son chavos Que son totalmente Acomplejados Y atacan Y atacan A los demás Por los cuales Se sienten Ellos inferiores Cuando hay Alguien Que está Arriba de ellos Los abordan Y los atacan ¿Por qué? Porque se sienten menos Es así que Chavos que son Víctimas de bullying No les hagan caso No les hagan caso Vayan y quejense Acúsenlos Vayan con sus papás Con el director Hagan lo que quieran Hombre De verdad Bueno pues ya Aplaudieron todos Aquí en el estudio Por tus palabras La técnica 43 Pregunta Muy muy insistente ¿Qué es lo que piensas De la lucha libre En los Estados Unidos? Porque bueno Es diferente Es un bonito espectáculo Es show Es un show Inclusive Este Antes de ser La WWE Era WWF Que era la Federación Mundial De Lucha Libre Y este Y ahora El concepto Lo cambiaron A WWE Porque ahora Es lucha libre De entretenimiento Mundial Ya es espectáculo Ya no es lucha libre Digo yo admiro A los maestros De actuación De los luchadores Porque que bárbaros Que bienes enseñan Y hay momentos En que me trajo Todo lo que hacen Me dije Oye que bárbaros ¿No? Pero Rápido Para Para ser breve En Estados Unidos Los grandes luchadores Los que son estrellas Se prepararon Aquí en México En los años 80's Cuando el toreo De cuatro caminos Era La jaula De los independientes Y este Y muchos de ellos Como Chris Jericho Triple H Sean Michaels Vaya todos Ellos fueron luchadores Que se hicieron Aquí en México Y tuvieron Escuela mexicana Escuela del Perro Aguayo De Canek De Fishman Ellos fueron Sus maestros Y son grandes estrellas Allá consagradas En Estados Unidos Vamos a verlo Con Con Sin Cara Sin Cara Es una de las mejores Estrellas Ahorita ya De Estados Unidos Reconocido Porque es un espectáculo Mundial Pero lucha libre Y cuando termina Mi vida Como luchador Una persona puede empezar A practicar lucha libre A partir de los Tres o cuatro años De edad Porque se empiecen Con las maromas La condición física Los puentes olímpicos O todo lo que es básico Como la flexibilidad Exactamente Para ir adoptando La flexibilidad En tu cuerpo Y la condición física Para que cuando crezcas Ya no sea tan complicado Para ti Adoptar Este De las técnicas De este deporte Y hasta cuando Puede dejar uno De realizarlo Uno lo puede dejar De realizar Para mí A mi parecer Cuando tu cuerpo Ya lo siente considerado Hacerle caso A tu cuerpo Cuando tu cuerpo Te diga Hasta aquí Es hasta aquí Porque cuando Empiezas a exigir más Es cuando peor Te pones Tu físico Empieza a disminuir Empieza a mermar más Y ya no rindes Lo mismo rindes De un cuadrilátero Y al rato Te dicen Ah no Ese luchador Ya Ya está viejo Ya no sirve Mejor Retirarte En plenas facultades Mentales Y físicas Y decir Donde estoy Hasta arriba Hasta aquí estoy Me encuentro bien Entero y completo Adiós Y dejarlos Con un buen sabor De boca Y un buen recuerdo De ese personaje Y no decir Ah estoy arriba Pero chin ya pasó Y voy bajando Voy bajando Pero quiero seguir luchando Señores Ya no se puede Mi respeto Es para los señores Que ya tienen suficiente edad Y que siguen luchando Pero es bastante riesgo Arriba del cuadrilátero Mejor vivir con ese recuerdo Y alimentarnos de eso De lo que fue Que es lo que nos va A mantener vivos Esa es la lucha ¿Qué sacrificios Hace un luchador? Son muchos De la lucha libre Normalmente nosotros La tratamos Como una mujer Por eso le llamamos Doña Lucha Porque a la mujer Se le debe tratar bonito Suave Le debes de hablar bien Le debes de ser fiel Debes de darle Lo mejor de ti Para que ella también te dé Y cuando tú das También te quita Y te quita muchas cosas Te da satisfacciones Te da triunfos Te da Máscaras Te da Te da Te da todo eso Fama Fama También Te da todo Exactamente Eso quería llegar La fama Pero te quita Familia Te quita Los momentos Especiales Con la familia Con tu esposa Tu hijo Pierdes Amistades Pierdes muchas cosas Pero yo no me arrepiento Lo volverías a hacer Si volvieran a ser Volverías a ser Luchador profesional Muy bien Muchas felicidades Cuáles incidentes Has tenido Te has lastimado Lesiones Si fíjate que he tenido Vaya suficientes lesiones Y la verdad Graves También Este Pues una de ellas Que fue la Que fue la La primera Fue en esta rodilla Rodilla izquierda En una de las La primera lucha Que tuve de máscara Contra máscara Fue contra un luchador Tabasqueño Que se llama El Cadáver Junior Cosa chistosa Rápido lo voy a comentar Mi profesor Supermuñeco Este Le ganó al Cadáver De Tabasco Cuando cumplió 20 años Este señor El Cadáver 20 años como luchador El día que los cumple Pierde la máscara Ante el Supermuñeco Que digamos que es Mi padre luchístico Yo me enfrento A su Junior Al Cadáver Junior Y a los 20 años Cuando cumple 20 años Como luchador Ese día también Yo le quito la máscara O sea como es que es un karma Que traen ellos O sea pobrecitos Háganse una limpia Allí en Tabasco hay buenos Tamanes Pero ese día también Desafortunadamente La primer caída Una lucha que duró Aproximadamente 40 minutos En un castigo Sufrí el desgarre De ligamentos De esta pierna De rodilla Y pues la verdad No lo pueden ver Pero hagan de cuenta Que esa parte de abajo Se mueve Se hace así Porque Quedé muy mal De los ligamentos Me habían dicho Que ya no podía luchar Que necesitaba operación Fueron resonancias magnéticas Estudios Y me dijeron No, operación Y ya no luchas No, estaba sufriendo Estaba sufriendo Hasta que Precisamente Mis profesores Supermuñeco El Coco Rojo Blue Demon El Dandy Luchadores de esa categoría Me dijeron No, déjate de payasadas Hombre A ver, ven para acá Ya me pusieron ellos Remedios Este Aceites Sábila Vendas Y toda la onda Fomentos de agua Y hoy día Sigo aquí luchando ¿Por qué? Porque como me dicen Tú eres guerrero Y como guerrero Debes de continuar Digo, sí son heridas superficiales No pasa nada Digo, he tenido esto A punto de perder el ojo Dos ocasiones Me abrieron el párpado Con una silla El otro fue con el esquinero Del El mismo ojo El izquierdo Exactamente, sí Fíjense que esta parte De la mitad de mi cuerpo Ha sido como que El más dañado No sé si puedan ¿Puedo mostrar algo aquí? Fíjate ¿Este es herido? ¡Qué bárbaro! Todo esto Y esta parte de la pierna Es la que se me suma Realmente está Esto se mueve El micro, el micro Esto se mueve Y se va para abajo No, 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 no Eso no lo vayas a enseñar Por favor Que yo me muero Me desmayo aquí Y tengo que terminar mi entrevista Ok Toma agüita No te preocupes Este Entonces Vaya ha tenido varias lesiones Y en el cuerpo también ¿No? Este Han sido rasguños Este Fracturas Digo Mis dedos los tengo lastimados Los tengo chuecos Gracias también a la lucha libre Este La clavícula la tengo dañada También la tengo lastimada ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Somos como los autos Somos como coches Que a veces por fuera Nos vemos muy bien Y bien bonitas La máscara Pero por dentro Estamos bien traqueteados O mejor te hubiera preguntado ¿Qué tienes sano? O que no te has lastimado Mejor ¿Qué no me he lastimado? Hubiera sido más fácil Pues este Pues hasta corazón Me he lastimado Entonces no te puedo Que te gozan Como dice Susana Aquí nuestra productora El cabello Ah el cabello O a lo mejor Cuando te jalan la máscara También te han lastimado Sí como no También a veces te jalan la máscara Y la voltea Ni tú ¿Dónde estoy? No veo nada Entonces no sé si ha pasado Ya nos pasamos de tiempo Pero es que la verdad La plática ha estado muy muy buena Sí Nada más rapidísimo De la técnica 32 Le enviamos una gran felicitación Al luchador El Mimo De parte de toda la comunidad De esta escuela secundaria técnica De parte de la licenciada Leticia Juárez Y del grupo tercero C Muchas gracias Que lo están viendo Que te están viendo Y antes de irnos Por favor Susi ¿Podemos? ¿Sí podemos? Ok Nos podrías enseñar Hacer dos llaves Antes de Antes de que sepa Chicos Espérense Tranquilos Primero quisiéramos aclararle A todos los chicos De escuelas secundarias técnicas Que nos están viendo Sí Que esto es un deporte No es para que Ahorita que se acabe el programa Lo hagan ustedes En un salón de clases O en la salida No Recomendación Mimo Sí recomendación Si les gusta la lucha libre Vayan con una persona especializada Que les Vayan Que les enseñe bien Este deporte En caso de que Les interese Pueden meterse a Facebook A Mimo Mimo Guión Bajo Fantasía Ahí me van a encontrar Y si quieren Entrenar lucha libre Pues vayan Con alguien que sepa Y realmente créanme Que es un bonito deporte No lo hagan afuera Porque inclusive Si lo llegan a hacer Pueden meterlos Hasta la cárcel Y considerarlos Como armas blancas Y no tienen derecho A fianza chavos Mucho cuidado Cuidado Ok ¿Quién va a ser el primero? Porque están como peleándose aquí O seas O seas Eres el primero Vienen o yo escojo el primero No des No des la No des la espalda A la cámara Por favor Nos vamos a poner de pie Este Yo me voy a hacer a un lado Pero voy a Voy a De todas maneras Aquí a que nos expliques Un poquito Ok ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te llamas? O seas No, ya en serio O seas Mucha suerte Te doy la bendición O sea que Ok Fotos Ah, fotos Voy a Aplicar Un castigo Un castigo Pero si o sea Se porta muy bien Mimo Ok Bueno, entonces vamos a aplicarle Entonces Vamos a aplicar una llave sencilla Que es movimiento de De Mezclado con la lucha libre En base a castigo A las coyunturas Donde puedes mermar al compañero Sin dejarlo Sin movimiento alguno En los brazos ¿Podemos empezar? Sí, claro que sí ¿Te molesta? Ok, yo agarro micro O sea O sea Espero que no te esté doliendo mucho Lo bueno es que es flexible O sea Ajá A ver ¿Perdón? Aquí ya estamos lastimando Aquí hay un castigo No, pues ¿Cómo no? O sea Dice que castigo no termina aquí O sea No, no Aquí no termina Aquí no termina No No, esto es una variante Ajá Ahí sí hay dolor Sí Rápido les explico Ok Yo lo tengo Aquí lastimamos Las coyunturas En la muñeca ¿Estamos de acuerdo? Todo Los coyuntos Estamos lastimando Los dos Los dos Aquí tengo el abrazo Que te Abrazado Que tengo su Su antebrazo Igual lo estoy lastimando Záfate Perdón Es que tengo que hacerlo Pero me puedes traerlo Hasta de puntita Y no pasa nada Prof Creo que el día de mañana O sea No podrá asistir A trabajar Gracias Ok ¿Esa es una fácil? Digamos que es una de las más sencillas Pero muy efectivas Oye Pero está muy complicado Hacer toda esa contorsión Sí Esa llave Tiene el nombre de la cruz nipona ¿Cómo cuánto tiempo Te tardas en aprender A hacer bien Una llave A hacer bien Una llave Perfeccionarla Pues requiere de mucha práctica Y la verdad Yo en mi haber Tengo aproximadamente 250 llaves Que tengo Que tengo para aplicarles Y este Y pues francamente Hay muchos compañeros luchadores Que luego me huyen Porque no les gusta luchar conmigo A ras de luna No pues son muchas llaves Parece San Pedro Sí lo que pasa es que Pues hay otro maestro Que se llama Negro Navarro Skyder Shuel Guerrero Que son maestros Que tienen aproximadamente Arriba de 700 llaves Son muchísimas Distintos Ok La que sigue Atsa Por favor Y se tapa Porque también vamos a Proteger su identidad Lo que vamos a hacer con él Es una Bueno es una variante De la cerraquera Es una variante De la De la cerraquera Este castigo Fue creado Esta llave Por el maestro Gallo Tapado Y bueno Se lo vamos a aplicar Y a ver que ¿Qué les parece? A ver que A ver si de verdad ¿Ya? ¿No? Todavía no Ok Ay no puedo No puedo con eso ¿Esta cómo se llama? ¿Me dijiste? Es una variante De la cerraquera Ok No pues ahí no se puede mover Pero para nada Atsa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Atsa? Bien 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 Última Fue fácil ¿no? No vale Ahí te va la última La última Esta es la última Aquí castigamos Las coyunturas De la muñeca ¿Cómo? ¿Cómo otra vez? Castigamos las coyunturas Aquí la muñeca Ajá Ay Lo puedes manejar aquí A quien quieras Tú puedes controlarlo aquí ¿Sí? Fíjense lo que podemos hacer aquí Esto lo manejamos aquí En el cuello Bajamos la cabeza Ya aquí Ya me levantamos Un poquito Obligamos a que lo levante Ay no puedo No puedo soportar el castigo Lo siento No, no lo soporto Ramón ¿No vas a pasar? Sí Ramón Hay un factor muy importante Ay no yo me quito A mí no me vayan a hacer Hay un factor muy importante Dentro de la lucha libre Desgraciadamente Como piensan la gente Creen que es mentira Todo esto ¿Sí? No, pero Al momento de aplicar Los castigos Realmente sí es muy Muy duro ¿Sí? Uno de los castigos Más sencillos Dentro de la lucha libre Es el candado a la cabeza ¿Sí? Se porta muy mal De favor No sé si me pueden acercar Se porta muy mal Sí, no Él sí necesita Un castigo No sé si me pueden acercar Un poco la cámara Ok Necesitamos la cámara En la lucha libre No nada más se toma Por tomar Así de la cabeza Al compañero O al rival ¿Sí? Se debe tener Una técnica depurada Para poder adoptarlo De la quijada ¿Sientes? Sí Ok Oye mi amor Nada más cuidado Con sus cachetitos Porque son valiosísimos Para dejes Para dejes media Ok Aquí ya estamos lastimando ¿Sí? Aquí en la quijada Estamos lastimando ¿No estamos presionando? Ya estamos lastimando ¿Cómo puedo mantenerlo? Bien parado Para que no me tire Estando bien plantado Arriba del ring Cambiamos posición De coyunturas Y de nudillos Hacia la cara Y aquí empezamos a lastimar El público no lo ve Pero ellos lo sienten Se está riendo Ramón Sí Aquí por ejemplo Podemos lastimar Aquí mira Aquí En la ceja Sí Lastimamos En la nariz Lastimamos Ómulos Lastimamos Y en la boca Lastimamos Toda la cara Toda la cara lastimos Y aquí lo podemos ¿Entiendes? De por sí ya es feíto Ramón Y luego le haces así Pero esto en la lucha libre Es muy efectivo Es muy efectivo ¿Estás bien? ¿Te quedó claro? Muy bien Ya para despedirnos Mi voz Sí un aplauso por favor Un aplauso Gracias Gracias Rapidísimo Nada más ¿Por qué se dice Que la lucha libre Es circo, maroma y teatro? Fíjate que desgraciadamente Se ha manejado Eso de la lucha Que es circo, maroma y teatro Que es pura fantasía Que porque somos cirqueros Que porque se les de un circo Haya siendo payasadas No es cierto señores Voy a dar rápido la explicación El circo se maneja por Se dice por aquello del circo romano Sí Porque en el circo romano Vaya se tenían que enfrentar Familiares, amigos Ahí no importaba Y allá el César decía Quien ganaba y quien perdía ¿Sí? Por eso se le llama circo Porque aquí nos tenemos que enfrentar Llamémonos compadres, hermanos, primos Nos tenemos que enfrentar Arriba del cuadrilátero Esa es una Dos ¿Por qué maroma? Porque la maroma es lo primero Que te enseñan en la lucha libre ¿Sí? Como dar maromas La ejercitación de cuello Tienes que ejercitarlo muy bien Ponerlo muy duro Por aquello de las caídas Ya tienes el cuello duro Y no te pasa nada Sí duele Pero ya no tanto ¿Y por qué teatro? Porque arriba del ring También representas un personaje Yo me meto a ponerme la máscara Estoy representando a este personaje Que amo Que se llama el mimo Entonces arriba del ring Lo represento Hago lo que hace un mimo A la gente le gusta Y como quiera que sea Es un escenario También teatral Por eso se llama circo maroma y te otro Eso es para mí Pues muchas gracias De verdad ¿Cuántos minutos? Ah, que si puedes ir a escuelas Nos puedes dar algún dato En donde Aparte ya dijiste La dirección de Facebook Sí, de Facebook Sí, ahí me pueden encontrar En mimo Mimo Fantasia Ahí me pueden encontrar Sin ningún problema Algún mail que tengas O algún contacto Para que Vayan a las escuelas Mimo Guión bajo fantasía Arroba hotmail Punto com Ahí puedo darle la información Igual en Facebook Me pueden encontrar O igual aquí No sé si pueden dejar Sí, claro que sí Igual aquí si gustan Podemos ir a las escuelas Sin ningún problema Igual podemos llevar Otros luchadores Tenemos Luchadores a la talla De Fishman Del hijo de Black Shadow Los payas Coco Rojo Coco Verde Todos esos luchadores Si ustedes gustan Pueden ir a sus escuelas Venir también aquí al programa El día que gusten Ok, perfecto Pues muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Ya empiezan a llegar aquí Los chicos de la escuela Particular Que estuvieron con nosotros En radio A ver si ahorita Platicas un ratito con ellos Muchas gracias Esto fue todo En el programa De oficios y profesiones De verdad fue un placer Aparte que nos divertimos mucho Aprendimos mucho Acerca de la vida De un luchador Muchas gracias Nos vamos Nos vamos Esto fue Oficios y profesiones Aquí en DGSTV Te ve aprendiendo Gracias Hasta luego Qué bueno que me quité Qué malo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Soy a las secundarias técnicas! Por la superación del médico ¡Médico! ¡Médico! Pues eso fue Oficios y profesiones Con el fabuloso luchador El Mimo Estás en DGSTV Te ve aprendiendo Y la verdad es que ya Nos estamos despidiendo El día de hoy Fue una transmisión Muy bonita Lo estamos compartiendo Con ustedes Con mucho gusto Vamos a dejarles Un poquito de música Un poquito de música Música que evoca Aquellas tierras De Sudamérica Yo soy César El Sensei Medrano Y estás en DGSTV Te ve aprendiendo ¡Suscríbete al canal!